Muy buenas tardes queridos televidentes, gracias por acompañarnos un día más en su noticiero favorito, los informativos. En esta edición de nuestro noticiero les traemos sus tres secciones favoritas. Iniciando por nuestra sección más importante, las noticias tecnológicas. Luego pasamos al segundo bloque, el cual es la sección de deportes. Por último, pero no menos importante, la sección de fallándula, lo cual nos trae una gran variedad de sorpresas sobre el mundo de Hollywood y el mundo del teatro. Muchas gracias compañero Mateo. Ahora empecemos con la noticia. ¿Se imaginan teniendo como compañero y trabajo a un robot? En un futuro no tan lejano, trabajaremos en profesiones que aún no existen y veremos como otros oficios tradicionales desaparecen o quedan reducidos a una expresión mínima, como los administrativos, los cajeros de supermercado, los choferes, los camareros, los vigilantes de seguridad, los teleporadores de primer nivel. La irrupción de los robots, la automatización y la inteligencia artificial, también conocida como IA, ya ha comenzado a transformar el mundo del empleo en algunos sectores como la automoción o la industria, pero continuará haciéndolo con insistencia en los próximos años, aunque según un estudio de la consultora PWS, su impacto en España no será significativo hasta la década del 2030, cuando uno de cada 13 empleos ya no lo desempeñará un trabajador, sino que estará totalmente automatizado, es decir, lo desempeñará una máquina. En su informe sobre perspectivas de empleo del 2017, la OCE estima que un 11,7% de los empleos en España tiene una alta probabilidad de ser automatizados en los próximos años. Como estudiantes del área de TI, vamos a aplicar el triángulo de TIS para poder dar a conocer y engancharnos más a este problema. En el módulo 1, como empresa conocida por su confiabilidad, existen beneficios inconmesurables. Puedes influir en otros, cambiarlos o inspirarlos porque creen en tus palabras. Las empresas y personas de confianza obtendrán más oportunidades, ya sea en el ámbito comercial o profesional. La aplicación de la IA en empresas puede ayudar a realizar la automatización de procesos, etc. Mediante el uso de máquinas inteligentes, muchas tareas que antes se realizaban de forma manual y rutinaria, ahora se pueden programar y ejecutar en menos tiempo y en menos recursos. Luego, como módulo 2, en empresas y empleo se pueden abordar los sistemas de TI existentes, así como las cuestiones éticas y los impactos sociales que surgen del uso creciente de tecnologías de la información por parte tanto de empleadores como de empleados. Un escenario específico para este problema planteado sería el mercado laboral, ya que el problema que hay actualmente es el cómo las grandes empresas empiezan a buscar nuevas soluciones tecnológicas como es la IA para mejorar en todo aspecto. También vale la pena señalar que RPA apoya más y más personal de la empresa, desde miembros del equipo hasta gerentes funcionales y equipos de gestión. Incluso el equipo de TI, que en un principio se mostró cauteloso con la automatización, tiene confianza en el campo de la robótica. Esto también se debe a que los programas de formación con organización ha llevado a cabo en los últimos años. Por último, en el módulo 3, el hardware que se utilizará en las empresas puede llegar a ser tanto un robot como computadoras inteligentes, que propongan un software más avanzado con más opciones que beneficien a las empresas a futuro, lo cual serviría para la gestión tanto administrativa como informativa de la empresa. Como estudiante de TI, considero que la IA sí va a ser beneficiosa para las empresas, pero no a tal margen de querer echar a gran cantidad de trabajadores, ya que son igual de necesarios con un hardware o un software de última generación y ambos le pueden dar un crecimiento amplio a las empresas del futuro. En términos de globalización, ya estaremos en una era en la que la tecnología ha avanzado a grandes escalas, pero siempre el papel del cerebro humano juega un papel fundamental en controlar y medir las tecnologías de tal manera que estas no se escapen de nuestro control, porque así juegan un papel importante desde el desarrollo empresarial. En términos monetarios, puede causar gran inestabilidad social en términos monetarios, puede causar gran inestabilidad social en el mundo. Como todo en la vida, siempre va a tener su pro y su contra. Desde mi punto de vista, es la herramienta del futuro y tenemos que estar capacitados y aptos para recibirla. Por tal motivo, inteligencia artificial ayudará al mayor desarrollo del cerebro humano, empresarial, estudiantil, social, etc. Pero como lo expliqué en los módulos, es llevarlo a control, evaluación, protección y supervisión de los mismos. La llegada de la mascota, un momento de oro. Estamos de vuelta en su noticiero favorito, los informativos, en la sección que más llama la atención para muchos de nuestros televidentes, amantes del deporte. Ahora, le daremos pase a mi compañero Mateo, que se encargará de dar a conocer nuestra noticia central de esta sección, que es acerca de qué hace el Big Data en el mundo del deporte. Te damos el paso Mateo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del nuevo Santiago Bernabéu y sus 100 millones de euros en tecnología, tanto como pantalla 360 grados, techo táctil, zona para eSports y todo lo que vamos a abarcar en esta noticia. En cuanto al aspecto tecnológico, el cual representará una inversión, como bien dije, de 100 millones de euros, los encargados del proyecto contemplan la colocación de un nuevo caparazón translúcido de acero inoxidable que cubrirá el estadio, el cual contará con un nuevo sistema de iluminación LED que permitirá ofrecer desde diversos colores al exterior hasta transformarse en una pantalla para mostrar videos o texto. Tanto el sistema de iluminación como el caparazón están inspirados en el Allianz Arena del Bayern Múnich. También se mencionó que instalará un nuevo techo retráctil, el cual aseguran tardará 15 minutos, ya sea en abrir o cerrar. En el interior del estadio se piensa colocar una nueva pantalla circular de 360 grados, la cual servirá como video marcador y mostraría anuncios importantes como publicidad o escenas de jugadas. Hasta el momento no se sabe el tamaño que tendrá la pantalla ni su resolución. Aún quedan varios aspectos pendientes en cuanto a las mejoras tecnológicas que tendrá el Santiago Bernabéu, donde se habla, por ejemplo, un nuevo sistema de acceso digital, nuevos tours interactivos y mejoras en la conexión Wi-Fi, que habrá que confirmar si esto sigue a cargo de Cisco Systems. Tendremos que estar atentos, ya que hasta el momento nada de esto ha sido confirmado. Por otro lado, será interesante conocer cómo usarán el nuevo espacio dedicado a eSports, ya que hasta el momento se sabe que podrá formar parte de la nueva zona de ocio y entretenimiento, pero nada más, estaremos pendientes ante nuevos detalles. Nueva Whopper Doble de Burger King, cebolla asomándose por un lado, lechuga a la mitad de la hamburguesa y carne ligeramente fría, y un delicioso queso a medio derretir, tal cual a la vez por 129 pesos. Burger King, bienvenido a la realidad. Bueno, les hablaré acerca de cómo cambió la industria del cine con nuevas tecnologías. Bueno, comenzando por la tendencia, la tendencia nos indica que hoy en día podemos acceder a distintos tipos de cine, no solamente al de Hollywood, y que el streaming se está especializando al existir más plataformas, se ha democratizado la imagen cinematográfica. Hoy puedes grabar una película con dos o dos lados. Esto es bueno porque al existir una gran cantidad de producción, hay más posibilidad de encontrar cosas buenas. A cuota un especialista. También el futuro del cine, alisó de grandes salas públicas con sistemas digitales muy avanzados, y una experiencia sensorial total, donde el espectador va a poder sentir estímulos como lo de ese movimiento, lo cual nos daría una inmersión total a lo de ver una película.